¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, qué tal! Te saluda tu amigo el payaso Farin solamente para decirte que no te pierdas este próximo viernes un programa más, una emisión más de Sueños y Fantasías con Farin porque tenemos un súper programa y además súper invitada Lili Brillanti ¡No te lo puedes perder! Sueños y Fantasías con Farin